Ya no es un niño que como todos lo conocían que era el que querían obligar a ser actor Ya no es un niño que como todos lo conocían que era el que querían obligar a ser actor Fue en el año dos Yo no le quiero hablar al abuelo Pa' que él que le recite todo en otra lengua de la caracatrepa ¿Quién diría que aquel niño que robó millones de sonrisas a los televidentes ya apagó su luz? El fallecimiento de Octavio Caña cariñosamente Benito Rivers impactó al mundo del espectáculo Y más aún por la declaración que dio el cuerpo de la policía de México Donde aseguran que Octavio sufrió un impacto de bala ocasionado accidentalmente por él mismo Pero esta versión de los hechos no ha sido del agrado de la familia del actor Quienes han dado fuertes declaraciones de lo que realmente pasó en ese momento Y hoy te contamos la verdad Así que quédate hasta el final El padre de Benito rompió el silencio y terminó revelando la verdad que la policía no quiere que sepan Y esto fue lo que dijo Todavía mi hijo venía vivo después de que lo dejaron morir Así de fácil Nada más que le quedaban viendo graciositamente Pues graciositamente también no voy a reír de ellos Así de fácil ¿No? Ahora viene la mía ¡Gracias! 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 Que quede claro Amigos míos y amigos de él Y los torturaron hasta que se cansaron Que los que salieron ayer Uno de ellos como buscó conmigo me dijo Perdóname amigo Pero me hicieron firmar esto y esto y esto Me madrearon 3, 4 días Y hasta hoy me soltaron Y me hicieron firmar esto Sin duda Te voy a dar un cheque Claro Después de humillarme con una monedita Cree que me puede comprar con un cheque Cree que me hicieron 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 Cree que me hicieron